Bienvenidos a su revista Huracán al Día TV. La revista institucional de nuestra Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. En ella abordamos diversas temáticas desarrolladas desde nuestro recinto y extensiones, además de nuestra oficina de enlace. Agradecemos a nuestra audiencia por sintonizarnos desde los canales de televisión, radios comunitarias y por seguirnos en nuestras redes sociales. Les saluda Vigay Seas y me acompaña Tara Contreras. Hola Vigay, hola amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva edición de su revista Huracán al Día TV, en donde abordaremos las diferentes actividades que se preparan en torno a la celebración de Rally Latinoamericano de Innovación 2020. Y desde allá la Huracán se prepara para su año académico 2021. Si te interesa conocer la oferta académica que tiene el recinto de Bilwi, te invitamos a ver el siguiente mensaje. Huracán Recinto Bilwi te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. En este año lectivo 2021 te ofertamos las siguientes carreras. Licenciatura en Administración de Empresas con mención en Recursos Naturales, Mercadeo, Turismo y Hotelería, Administración Pública, Desarrollo Empresarial Alternativo, Comercio Internacional y Banca y Finanza. Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos, notas de cuarto y quinto año original y copia, una foto tamaño pasaporte, partida de nacimiento original y copia, diploma de bachiller original y copia, cédula de identidad original y copia, además de cursar el propedéutico. Ven y se parte de la Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua. Somos Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Puedes sintonizar nuestra revista Huracán al Día TV los días viernes desde Bilgui en el canal 22 a las 5 y media de la tarde. Y para sobrellevar nuestra vida ante la pandemia del COVID-19, los estudiantes del primer año de Psicología del recinto de Bilgui nos traen el siguiente mensaje. Ante la situación que atravesamos actualmente, es importante que tomemos las medidas de prevención que son orientadas por el Ministerio de Salud. La estabilidad emocional juega un papel fundamental ante la crisis de salud. De esta manera, podemos sobrellevar el exceso de información que circula por diferentes medios. Y así, evitamos caer en traumas psicológicos. Es importante que continuemos con las medidas de prevención y evitemos los saludos tales como abrazos, besos y choques de manos. Recuerda que vendrán tiempos mejores en los que puedas disfrutar con tus familiares, amistades y seres queridos. Cuidarnos a nosotros mismos, también aportamos al cuido de los demás. La Huracán se prepara para su participación en el Rally Latinoamericano Edición 2020. Desde Nueva Guinea, Judith Robleto nos cuenta más detalles. La Huracán se prepara para participar en el Rally Latinoamericano de Innovación 2020. Una competencia internacional por equipos que tiene como propósito fomentar la innovación abierta en las facultades y escuelas de ingeniería de Latinoamérica. En este espacio está dirigido para que jóvenes, estudiantes, universitarios participen en este evento. De tal manera que el día 2, a partir de las 9 de la mañana, se apertura y hasta en ese momento se conocen los retos, retos globales y retos locales. Dos de los estudiantes, mediante la conformación de equipos, van a presentar en un periodo de 28 horas una solución novedosa a esos retos. Para Huracán, la innovación es una función sumamente importante. Parte de nuestra misión, desde un inicio, lo vimos como algo fundamental para generar la creatividad y que los jóvenes, los estudiantes puedan, en vez de salir de la universidad buscando trabajo en una institución, pueden desde su propio planteamiento innovar un nuevo camino que ayude a fortalecer las regiones autónomas. Incursionar con la innovación abierta, con la robótica, con los diferentes, la preparación en inglés para la competencia de jóvenes. Entonces hemos venido realmente trabajando fuertemente porque para Huracán y para las regiones autónomas es parte de su desarrollo. El objetivo del Rally es contribuir a desarrollar una nueva cultura de innovación abierta, de creatividad, el trabajo en equipo y despertar vocaciones tempranas en emprendedurismo a estudiantes de las unidades académicas con carreras de ingeniería latinoamericana. Como recinto de Huracán, Nueva Guinea, estamos preparándonos para el Rally Internacional de Innovación con cuatro equipos, ya que cada recinto va a ser sede, nosotros vamos a conformar cuatro equipos. Estos equipos son multidisciplinarios, van a tener una nueva experiencia y además van a poner en práctica todos sus conocimientos y habilidades. Los desafíos para resolver en la competencia consistirán en problemas reales que requieren de una solución creativa. Estos no están limitados únicamente al ambiente tecnológico, pudiendo ser de varios sectores de actividades o temas sociales, ambientales, organizacionales, artísticos, logísticos y de otro tipo. Como una forma de reforzar los conocimientos y la enseñanza-aprendizaje, docentes de Medicina Intercultural del Recinto de Bilgui valoran el desempeño de los estudiantes del segundo año de esta carrera. Neylin Calderón del Recinto de Bilgui nos informa. 26 estudiantes del segundo año de la carrera de Medicina Intercultural del Recinto de Bilgui realizaron un examen práctico por competencia, donde tuvieron la oportunidad de profundizar por medio de la praxis lo aprendido en el módulo de Sistema Respiratorio 1. Que ellos puedan diagnosticar a un paciente y hacer el manejo clínico del paciente y el manejo terapéutico del paciente. Así también se hace lo que es la relación médico-paciente y también se hace lo que es el perfil del paciente, que es muy importante durante el proceso de enseñanza. Se realiza este tipo de exámenes para que los alumnos adquieran destreza y habilidades de competencia de acuerdo a la labor médico-clínico que realiza durante su carrera. Esta actividad se compuso por cinco estaciones clínicas. La primera trataba de evaluar al estudiante con las competencias prácticas. En la segunda estación realizaron un examen más estructurado dirigido a la semiología clínica. La tercera y cuarta estación tuvo relación con la temática de la segunda estación, mientras que la quinta se evaluó los casos clínicos prácticos para que el estudiantado tenga sus competencias médicas. En este caso tenemos el doctor Lynn Hansa, que es médico internista. Tenemos la doctora Doris Ingram, que es cirujana plástica. Tenemos la doctora Gutiérrez, María Gutiérrez, que es neonatóloga, superespecialista. Tenemos al doctor Gary Guche, médico general. Y tenemos también a la doctora Zoeyda Castro, que es también médico familiar. Para Huracán al Día TV, les informó Neylin Calderón. En el marco de la participación de Huracán en el Rally Latinoamericano de Innovación 2020, estudiantes del recinto de Bluefields son capacitados para mejorar su rendimiento en este concurso. Jocelyn Flores nos trae la siguiente nota. Estudiantes de Huracán se preparan para participar en la competencia internacional denominada Rally Latinoamericano de Innovación 2020. En dicha competencia, los 16 estudiantes seleccionados en el recinto Bluefields deben trabajar durante 28 horas corridas para crear su producto final. Las autoridades y coordinaciones académicas de este campus les han brindado acompañamiento en todo el proceso de preparación antes de la competencia. Estaremos desarrollando una capacitación a los estudiantes que consiste en algunos temas importantes para nuestros estudiantes que estarán en la competencia. Estos temas están enfocados en perspectiva intercultural de género, trabajo en equipo, en el modelo o la metodología CAMBA. Tenemos también, vamos a darles un poco a ellos sobre algunas actividades blandas que ellos van a poder desarrollar, así como el manejo del estrés, la aplicación KETCHU y lo que es la edición de video. Desde ya la emoción es notable en los participantes y autoridades del campus que se preparan para este evento que promueve la innovación en los universitarios. Existe una gran emoción con esta actividad que va a tener por primera vez nuestro recinto, que es el Rally Latinoamericano de Innovación. El rally va a contar con una duración de 28 horas consecutivas. Dentro de nuestros estudiantes, en el lapso de esa fecha, estarán desarrollando su producto final. Estamos teniendo una participación de 16 estudiantes, 4 grupos y en cada grupo estaremos contando con 4 estudiantes también y son de las diferentes áreas. En este caso, estamos contando con estudiantes del área de Humanidades, del área de Ciencias de la Educación, del área de Tecnología y Medio Ambiente y del área de Ciencias Económicas y Administrativas. Que tratamos de seleccionarlo de una manera que fuera multidisciplinario para que también tuvieran ese aporte que dar en este evento. Estudiantes que fuesen responsables, que tienen buen promedio académico, que son creativos, que son innovadores, que son emprendedores. También vimos las características de los estudiantes dinámicos, estudiantes positivos, que practiquen el respeto, la comunicación y que puedan hacer trabajo en equipo. Si quieres ser parte de esta Universidad Comunitaria Intercultural, te invitamos a ver el siguiente mensaje, donde abordamos diversas carreras que están disponibles desde el recinto de Bilwi. Huracán Recinto Bilwi te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. En este año lectivo 2021, te ofertamos las siguientes carreras. Licenciatura en Informática Administrativa, en Sociología con mención en Autonomía, Psicología en Contextos Multiculturales, Medicina Intercultural, Ciencias de la Educación con mención en Inglés, Lengua y Literatura, en Ciencias Sociales. Además, en la Extensión Guaspán, les ofertamos la Licenciatura en Enfermería Intercultural con mención en Higiene y Epidemiología. Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos. Notas de cuarto y quinto año original y copia. Una foto tamaño pasaporte. Partida de nacimiento original y copia. Diploma de bachiller original y copia. Cédula de identidad original y copia. Además de cursar el propedéutico. Ven y se parte de la Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe de Nicaragua. Somos Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. La revista Huracán al Día TV es un espacio informativo donde abordamos diferentes actividades que se desarrollan en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Ya sabes que podés sintonizarnos los días sábado en el canal comunitario intercultural canal 5 a la 1 de la tarde y reprise a las 7 de la noche. Rosita, canal 7 a la 1 de la tarde. Y en Bluefields en el canal de YouTube de Jessy Let a las 10 de la mañana. Así también hacemos la invitación a nuestros televidentes y radioescuchas de la Costa Caribe nicaragüense a seguir el protocolo de seguridad para evitar la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Autoridades y directores de institutos y centros y el equipo de cooperación participan en un taller donde trabajan en la reconstrucción y gestión de proyectos ante la cooperación internacional. Judith Robleto desde el recinto de Nueva Guinea nos informa. En el escenario actual y tendencia de la cooperación internacional dentro y fuera de Huracán, autoridades, directores de centros e institutos y el equipo de cooperación de esta casa de estudios se reúnen. Estar en cooperación externa en el área de la dirección es un reto, ¿verdad? Porque nosotros venimos de territorio y el territorio tenemos una visión territorial. Sin embargo, ahora la visión es más global y trabajar con los equipos y trabajar con las diferentes áreas. Sin embargo, es un reto que nos permite crecer profesionalmente, pero también ir desarrollando, ir creando y contar con equipos capacitados es fundamental para poder aportar al desarrollo de la institución. En esta ocasión, nuestro objetivo es poder reconfigurar el modelo de gestión de la cooperación externa de cara a la nueva planificación estratégica 2021-2030. Entonces, lo que nosotros buscamos es cómo vamos a trabajar de aquí en adelante. Estamos haciendo un alto, evaluando lo que hemos hecho, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos trabajando con el equipo, cómo estamos trabajando con los aliados estratégicos a lo interno y externo de la universidad. Y de aquí, partiendo de este proceso de valoración, cómo vamos a trabajar a futuro. El modelo de Universidad Comunitaria Intercultural, históricamente, tiene en la cooperación externa una columna vertebral. Es la cooperación externa, son los proyectos de acompañamiento, de internacionalización, de cooperación. Son los que nos permiten efectivamente salirnos y vincularnos con las comunidades y nuestros pueblos, sus demandas, sus luchas y sobre todo los sueños por transformar nuestra región, nuestras regiones autónomas. Efectivamente, estamos tratando de regular los esfuerzos para que los procesos de gestión y la cultura de gestión sea amplia y profunda en todo nuestro gestamento y en la comunidad universitaria. Es un paso a paso, pero con las capacidades, la experiencia, el expertise acumulado en nuestro equipo, pues nos permitirá emprender esa marcha que es necesaria, es obligada y es inevitable. En el contexto que estamos y para que nuestras comunidades puedan seguir avanzando de un desarrollo con identidad cada vez más hacia un buen vivir. El taller institucional de cooperación externa es el décimo cuarto que la Universidad Comunitaria Intercultural desarrolla, un espacio de vital importancia para sentar las bases del financiamiento del Plan Estratégico Institucional 2021-2030. Ya está disponible nuestra versión impresa de la edición especial de tu revista Huracán al Día en conmemoración al 25 aniversario de Huracán. Vos podés encontrarla en nuestra página web y en el portal de revista. Te invitamos a ver el siguiente mensaje para más información. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad Promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Desde el IREMA de Sienacal, dan continuidad al diplomado sobre el manejo de cuencas hidrográficas. Neylin Calderón, desde el recinto de Bilwin, nos informa. Desde el martes 22 hasta el viernes 25 de septiembre, líderes y lideresas de 10 barrios y 4 comunidades del municipio de Puerto Cabezas, Caribe Norte de Nicaragua, recibieron el módulo Caracterización, Diagnóstico y Línea Base de Cuenca en el marco del Diplomado sobre Manejo y Uso Sostenible de Cuencas Hidrográficas, impartido por esta Casa de Estudios Superiores Interculturales a través del Instituto de Recursos, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con la empresa de acueductos y alcantarillados INACAL. Dicha actividad se realizó en el recinto Bilwin. En él se pretende brindarle las herramientas metodológicas necesarias para que los diferentes protagonistas y comunitarios de todo el proyecto puedan implementarlo en sus comunidades y que tomen mejores decisiones a la hora de establecer algún tipo de proyecto en el área. Bueno, como solo son tres días, el tiempo no da, pero sin embargo, el trabajo final va a corresponder a hacer la caracterización del territorio donde ellos habitan principalmente. Y como es una metodología también aprender haciendo, creo que nosotros vamos a terminar con los elementos. Por eso desde el módulo anterior a ellos se les pidió que trajeran alguna fotografía de su área, del bosque, de los ríos, de las viviendas, del centro de salud, de educación, del suelo, para más o menos eso nos guíen y nos orienten, nos van a poder ir redactando los capítulos de la caracterización en sí. Entonces creo que terminamos, ¿no? Ya de aquí a tres días, pues al final salimos por lo menos con el primer poblador en un 60%. Ellos simplemente lo van a ir a afinar a sus comunidades. Dicho diplomado, se compone de cuatro módulos de capacitación. Se inició con bases conceptuales de cuencas hidrográficas, luego se continuó con complejo físico de cuenca y precipitación. Ahora mismo se ve caracterización diagnóstico y línea base de cuenca y se culminará con el ordenamiento territorial con enfoque de cuenca hidrográfica. Para Huracán al Día TV, les informó Neylin Calderón. Si estás en Nueva Guinea, puedes sintonizar el reprise de tu revista Huracán al Día TV los días domingo a la una de la tarde por el Canal 17. Y recordá seguir todas las medidas de seguridad para evitar la pandemia del COVID-19, como el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Sein desarrolló una conferencia virtual donde abordaron la temática sobre la identificación de violencia de género, violencia intrafamiliar y abuso sexual. Con el objetivo de aportar al fortalecimiento de los saberes y haceres de los miembros de las comisiones para la erradicación de la discriminación, violencia basada en género y formas conexas de intolerancia, en Bluefields fue desarrollada una conferencia virtual bajo la temática identificación de violencia de género, violencia intrafamiliar y abuso sexual. Durante el evento, lo que quisimos es promover un espacio de fortalecimiento de los saberes y las capacidades de los miembros de las comisiones para que puedan cumplir con sus funciones eficientemente. Así ha contado con la participación de miembros de las comisiones tanto del recinto Bluefields como del recinto Las Minas y sus extensiones y del recinto Bidwi. Se aprovechó el espacio para hacer un intercambio de experiencias tanto de qué es lo que está haciendo Beledadía en Guatemala como estudiante egresada y en los procesos de intervención como lo que se está trabajando desde acá del recinto. En este intercambio se vieron algunas de las dificultades que tiene la comisión y se dieron algunas recomendaciones mutuamente durante el proceso para fortalecer el acompañamiento que se da desde cada uno de los sectores. Una de las recomendaciones por ejemplo que se dieron es que se continuaran fuertemente con los procesos de sensibilización y de concientización hacia sobrevivientes de violencia o víctimas de violencia dentro de cada uno de los recintos con el fin de promover el empoderamiento promover o incrementar la autoestima promover lo que es el fortalecimiento emocional para que estas personas puedan salir de la situación de violencia y que puedan reconocer incluso que están viviendo una situación de violencia dentro de sus vidas personales. Si estás interesada o interesado en estudiar alguna ingeniería te invitamos a ver la oferta académica que ofrece el recinto de Bilwi en el siguiente mensaje. Huracán Recinto Bilwi te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. En este año lectivo 2021 te ofertamos las siguientes carreras. Desde el recinto Bilwi les ofertamos las ingenierías en civil, agroforestal y sistemas. No olvides que también ofertamos técnicos superiores en informática administrativa, gestión cultural y enfermería intercultural en la extensión Guaspan. Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos. Notas de cuarto y quinto año original y copia. Una foto tamaño pasaporte. Partida de nacimiento original y copia. Diploma de bachiller original y copia. cédula de identidad original y copia además de cursar el propedeutico. Ven y se parte de la Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua. Somos Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Ante la pandemia del COVID-19 y en el inicio de nuestro segundo semestre, tomemos medidas preventivas. Usemos siempre la mascarilla correctamente. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Ante la situación que atravesamos actualmente, es importante que tomemos las medidas de prevención que son orientadas por el Ministerio de Salud. La estabilidad emocional juega un papel fundamental ante la crisis de salud. De esta manera, podemos sobrellevar el exceso de información que circula por diferentes medios. Y así, evitamos caer en traumas psicológicos. Es importante que continuemos con las medidas de prevención y evitemos los saludos tales como abrazos, besos y choques de manos. Recuerda que vendrán tiempos mejores en los que puedas disfrutar con tus familiares, amistades y seres queridos. Cuidarnos a nosotros mismos también aportamos al cuidado de los demás. Hemos implementado todas las medidas contra la COVID-19 y en el comienzo del segundo semestre tienes que usar la infección de la carpeta para desinfección antes de entrar en esta sección. Recuerda, me cuento cuidar de mí y cuidar de ti. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Muchas gracias por haber sintonizado tu revista Huracán al Día TV. Por hoy hemos llegado al final. Te invitamos a seguir pendiente de nuestra próxima edición. Se despide de ustedes Dara Contreras y Abigail Seas. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!